La reunión es para invitarlos a un almuerzo show por el aniversario del club. Según lo que dijo Polimante, acá el escudo dice que se construyó en 1930, cumpliría 87 años. Lo organiza la Comisión de Fomento, es el domingo 16 a las 2 y media. El menú sería empanadas, chorizo, rusa, pollo, vino, gaseosa y de postre, helado. Y agua mineral que también va a haber ahí. El artista, acá, Lescano lo consiguió, Marcelo Leguizamón. Ah, Marcelito. Él va a venir a hacer un poco ruido. A hacer la parte artística. Bueno, lo importante, tema de costos de tarjeta, reserva de tarjeta. Sí, la tarjeta para adultos es de 280 pesos, menores de 10 años para abajo. De 11 para abajo, 130, traer cubiertos completos. Bueno, la tarjeta lo dice. Ya, ya dice, hay que traer cubiertos completos. Cubiertos completos. Yo tengo tres direcciones. Una es en Salto, bueno, Ascuénaga y Piedra, número 45, la casita, María Sechín. La otra es Familia Lescano, Remedio Escalada, 961, por preguntar por Daniela o Luciana. El numerito de Alejandra, 15, 46, 73, 39. Bueno, el numerito mío, por si quieren llamarme o venir al club. Yo estoy todos los días en el club de las 2 hasta las 4 y media, estoy todos los días, de lunes a lunes. Es 15, 55, 47, 71. Bueno, y muchos trabajos, bueno, esto va a ser un día de fiesta realmente, pero mucho se ha hecho aquí para poder hacer el almuerzo acá adentro, ¿no? Mucho se ha trabajado. Muchísimo, muchísimo y con muy poca plata. Porque es la poca recaudación que tenemos de los socios. De los socios lo que estamos haciendo, 7, 38 creo que son. Perfecto. No tengo la carpeta. Y todo lo que se ha hecho, podés hacer un repaso más o menos, si tenés en mente, sin contar con un inventario más o menos todo lo que han hecho para... Y de entrada tirar todo lo que es revoque. La chapa y tirante. Ah, el techo tiene razón. La alpicada, sacar todo el revoque que se estaba cayendo. Pintarlo, porque lo pintamos blanco, aunque no se note, porque al salto de la humedad... Bueno, el primero que se hizo fue en el baño, que el baño no estaba... Que nos ayudó en la municipalidad. Cambiamos unos tirantes que estaban podridos, aunque hay algunos que son mayores o grandes, de lo imposible de sacarlo. Reparar la pista de afuera. La pista de afuera. Reparar las ventanas. El escenario de afuera lo hicimos casi nuevo. La puerta de ella nueva. La puerta de ella nueva. La puerta de dos hojas, nueva. Esa puerta, perdónenme el escenario, esa puerta polimante lo hicimos con el dinero de las chapas usadas que tenía el techo. Las vendimos nosotros a 50 pesos cada una. Y la comisión de fomento, que aquella vez no había de comisión de club, lo único que tuvo que poner son 2.300 pesos. Nos salieron 4.600 por ahí, salió la puerta. Bueno, eso sí. Con un poco de reciclado también ayuda. Y falta todavía mucho. Bueno, pero igualmente. Y después, como decías vos, a luchar acá, en este lugar, con el pasto prácticamente todos los días, ¿no? Por la gran sombra que tiene, la humedad permanente. Y en verano, sobre todo. Toda la semana pasaría. Sí, sí.